En el marco de las intervenciones en vía que realiza el cambio Avanza, la Secretaría de Movilidad, en cabeza del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, da inicio al proceso de señalización y demarcación, ya sea vertical o horizontal, de las vías de nuestra ciudad. En este momento nos encontramos en la carrera séptima, más conocida como la paralela, en donde estamos demarcando de manera horizontal 4.5 kilómetros, iniciando desde la despensa. Los horarios definitivamente han sido diferentes, puesto que la lluvia y el clima no nos ha ayudado mucho, por eso invitamos a toda la comunidad a que nos colabore y entienda los desvíos que estamos haciendo en este momento, teniendo en cuenta que estamos utilizando los beneficios del clima y sobre todo la posibilidad de poder hacer las demarcaciones de una manera mucho más rápida y óptima. Tenemos en cuenta también algunas zonas escolares, algunos puntos estratégicos que hemos estado demarcando, líneas laterales, estamos colocando los estoperoles, todo con el fin de reducir la accidentalidad y generar una política y una señalización de seguridad vial para todo nuestro municipio.